Buenas noches, este es resumen semanal, programa de todos los martes a través de esta plataforma digital Neutral FM desde los ríos. Hoy tenemos varios comentarios muy importantes, algunos titulares de periódicos y algunas noticias de mucho interés de esta semana respecto a los partidos políticos y su proselitismo electoral. Pero además, esta noche vamos a entrevistar a un distinguido dirigente político y candidato alrededor, con nosotros está Erasmo Fría. Pero mientras tanto, vamos a leer dos titulares en lo que entrevistamos al señor Erasmo Fría. De todos modos, saludamos a Erasmo Fría. Buenas noches, Erasmo. Buenas noches, buenas noches Emerson Abreu. Muchas gracias por la invitación que me ha cursado. Yo la recibo con mucha humildad y vamos a hablar para que la audiencia que tú tienes, que es amplia, me escuche y me vea. Indudablemente, Erasmo, vamos a hacer un buen programa. Titulares. El presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Jaques Lidanzo, expresó al pueblo dominicano no hacer caso a noticias falsas antes y durante el proceso electoral y estar atento a las informaciones que dará el organismo electoral. Seguimos con los titulares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de desquiciada y atroces la declaración del expresidente Donald Trump de Estados Unidos de atacar a la OTAN de parte de Rusia si los países aliados a esta organización del Atlántico Norte de Estados Unidos están en deudas pendientes. Estos fueron los titulares. De inmediato, Erasmo, vamos a pasar a esta interesante entrevista. Erasmo, ¿cómo te sientes y cómo va tu candidatura? Primeramente, quiero decirte que me siento perfectamente bien. Me siento bien porque estoy confiado en que los acontecimientos me han estado favoreciendo. Mi candidatura está viento en popa, como dicen, porque estoy recibiendo el apoyo de mucha gente y eso ya es ganancia. Para mí, me llena de satisfacción el apoyo que estoy recibiendo de gente que yo no creía que me iba a apoyar, pero hoy me está apoyando. Es decir, Erasmo, que tú me estás muy confiado y me imagino que ha hecho un trabajo intenso en todos los bloques de la secundación número dos. Me gustaría que le mencione para el público oyente que quizá pueda conocer cuáles son rápidamente algunos de esos bloques, o es decir, los barrios en que tú estás buscando el voto junto con otros compañeros como regidores en este proceso electoral. Mira, nosotros pertenecemos a la circunscripción número dos del Distrito Nacional. Eso envuelve más de 30 sectores y barrios en esa demarcación y nuestro partido está constituido en bloques, como tú bien lo has dicho. Tenemos un bloque en el Ensanche de la Fe, tenemos un bloque en Los Cirasoles, tenemos un bloque en Los Ángeles Peralejos, al que yo pertenezco, tenemos un bloque en La Puya, Arroyo Hondo y así tenemos nueve bloques en todo. Nosotros estamos bien porque hemos hecho un trabajo en todos los bloques. En todos los bloques tenemos coordinadores, coordinadores, que eso es lo que tiene que tener todo candidato que quiera llegar a ganar una candidatura a regidor en este caso. Compañero Erasmo, amigo Erasmo Frías, de Los Peralejos y de la Seguridad Nº 2. Hoy había una importantísima actividad con Domingo Contreras. Por favor, explíquenos en qué consistía si usted estuvo ahí al lado o empujando ese proceso tan intenso que lleva Domingo Contreras para competir como alcalde en el Distrito Nacional. Fíjate bien, Domingo Contreras tiene un plan para resolver el drenaje de la capital, el cual por estar como está, ha provocado grandes inundaciones. Dos grandes inundaciones en los dos últimos noviembre. Noviembre 4 del año pasado, perdón, del año 2022 y noviembre 18 del año 2023. Esos dos noviembres han sido funestos para nuestro gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Entonces, Domingo Contreras tiene un plan. ¿En qué consiste? Es un plan que se llama Mi firma por el drenaje. 300 mil firmas que ya fueron depositadas hoy en el Congreso Nacional para que el Congreso, eso fue acompañado de un proyecto de ley para que el Congreso apruebe apruebe una ley que le permita al Ayuntamiento beneficiarse para ponerlo al servicio del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo para resolver el problema del drenaje. Hay un impuesto que se llama el IPI y ese impuesto que es impuesto a la transferencia de viviendas suntuarias, impuesto a la transferencia de propiedad inmobiliaria, IPI. Ese impuesto, Domingo pretende que mediante el proyecto de ley se pueda ser utilizado por los ayuntamientos para resolver el problema del drenaje. Y eso, en eso consistió en el día de hoy que se depositaran más de 300 mil firmas para que el Congreso apruebe la ley que le permita a los ayuntamientos utilizar ese fondo del IPI para resolver el drenaje en la capital. Ahí estuvimos apoyando esa iniciativa. Ya la pelota está en la cancha del Congreso. Ahora le toca a ellos resolver la ley, votar esa ley para que podamos resolver de una vez y para siempre el problema del drenaje y las inundaciones, que es un dolor de cabeza para la capital. Bueno, vamos a saludar la presencia aquí, Erasmo, de mi acompañante de este importante programa, Resumen Semanal, de esta plataforma digital, Neutral FM, de Renzo Delgado Robert. Renzo, buenas noches. Buenas noches. Un día más con la anuencia de un público que nos espera siempre en este día. Saludamos la presencia de este compañero y amigo en esta tarde. Entonces estamos hablando de un aspirante a regidor. Ya se le preguntó a él cuál es la experiencia que él tiene en los ayuntamientos, en ese servicio que usted se propone darle a la ciudadanía. No me han preguntado, pero yo puedo brevemente hablarte a respecto, porque aun cuando yo no he sido empleado del ayuntamiento, pero sí conozco las funciones que la ley 176-07 le da a los regidores. Y partiendo de ahí, nosotros vamos ahí, apegado a esa ley, y esa ley lo que dice es que los regidores tendrán tres funciones básicas. Tres funciones básicas, que son la de representar, la de fiscalizar y la de legislar. Y cuando digo legislar, algunos me preguntan, pero ellos son legisladores. No son legisladores, pero es lo que se asemeja a legisladores del municipio. ¿Me explico? Exacto, exacto. Eramos, mira, pero qué interesante esta entrevista, porque ya tú en breve, en apenas breve tres minutos, tú has contestado ya cuatro preguntas. Pero yo te hago la quinta pregunta. ¿Qué tú opinas de la candidatura Domingo? Una candidatura que empezó recientemente, pero como un dirigente político de mucha sabiduría y mucha capacidad, y con mucho roce barrial durante varios años, está en esta candidatura. ¿Qué tú opinas sobre esa candidatura? Mira, la candidatura de Domingo Contreras, de eso se puede decir mucho, pero yo te lo voy a resumir en que, en este momento, el Distrito Nacional tiene la oportunidad de, que no ha tenido en toda su historia, tiene la oportunidad de que un gerente, un ambientalista, una persona que ha manejado los asuntos, un municipalista, dirija los destinos del Distrito Nacional, porque tiene planes. Aquí no se trata de una persona que se pasa la vida. Una figura, una figura. De una figura que se, exactamente, no es de una figura, es de un político acabado, un político que se ha preparado para ser alcalde, para dirigir los destinos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque tiene planes. Fíjate que cuando comenzábamos, tú me preguntabas de qué se trata la actividad que se hizo hoy, que culminamos entregando en el Congreso Nacional más de 300 mil firmas. ¿De qué se trata? De un plan bien organizado. ¿Para qué? Para resolver de una y por siempre el problema del drenaje y de las inundaciones en el Distrito Nacional. De eso se trata, entre otras cosas. Pero eso es un, mucha gente se dice, mucha gente dice del pueblo, que eso es un proyecto muy costoso, complejo. Más o menos, ¿cuál es el perfil de solución de ese problema? A cuatro años, a diez años, a veinte años, ¿qué plantea Domingo? Mira, eso, inmediatamente el Congreso apruebe la ley que se ha sometido, el proyecto de ley lo convierta en ley que se ha sometido en el Congreso, porque tú sabes que cuando uno propone algo donde se van a invertir fondos del Estado, que se van a invertir grandes cantidades de dinero, tú tienes que decir de dónde tú quieres, de dónde van a salir ese dinero. En este caso, Domingo ha dicho, bueno, el IPI, ustedes saben lo que es el IPI. El IPI es un impuesto que se le cobra a las propiedades inmobiliarias. En ese sentido, que el IPI pase, una parte de ese dinero, pase a los ayuntamientos para específicamente enfrentar el problema del drenaje. ¿En qué porcentaje? ¿Qué porcentaje más o menos? El asunto del porcentaje, tenemos que revisar el proyecto en su totalidad, porque no podemos dar, porque ahora es que se está depositando, tenemos que estudiar el proyecto para yo decir, entonces, mira, tal porcentaje se va a destinar a esto. Aunque Domingo Renzo me parece que ha hablado de que anualmente, fácilmente, si se aprueba ese proyecto, al ayuntamiento le entraría cerca de cuatrocientos mil millones de pesos anual, o cuatro mil millones de pesos, cuatro mil millones de pesos, lo que puede llevarse un proceso de diez a veinte años. Pero lo importante... ¿Para que lo aprueben? No, 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 no. No, no, para que lo aprueben, no. De aprobarlo se aprobaría hasta en dos meses. Claro. Eso depende de la mayoría que tenga el partido que esté interesado en ese proyecto. En este caso, Domingo va ahí encabezado, según la información que tengo, a través de una alianza, PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo. Y lo están impulsando a través de esos tres partidos. Me imagino que si yo tiene mayoría, eso se va a apruebar lo más rápido posible. Lo importante es iniciar, como dice Domingo, iniciar, que sea dentro de diez años, pero hay que iniciar ese problema tan grave que, como explicó Erasmo, mató a varias personas, muchos vehículos se dañaron y las propiedades privadas realmente tuvieron muchos daños en ese 4 de noviembre y 18 de noviembre. Si no se resuelve ahora, tendremos otro noviembre. Precisamente. Si no se planifica ahora, tendremos otro noviembre. Esa es la idea. Tendremos otro noviembre y no queremos que tengamos, que tengamos, tener otro noviembre. Pero el plan está ahí. La pelota está en la cancha del Congreso. La voluntad política va a jugar un papel importante y yo creo que esa voluntad política debe estar concentrada en resolver eso. No importa. Tenemos que forzar a los legisladores. ¿De qué circunscripción usted viene? Yo soy de la circunscripción número dos del Distrito Nacional. ¿Cuáles son los planteamientos que usted tiene para llevar a la Cámara de Representantes al Ayuntamiento? Mira, al Consejo Municipal. Desde el Consejo Municipal nosotros queremos impulsar proyectos, son proyectos municipales, barriales, estamos hablando de ordenamiento territorial. Hay un gran desorden, un gran desorden aquí en estos barrios y nosotros estamos ya elaborando nuestro plan para inmediatamente, asumamos como regidor, plantear todo eso y convencer a los colegas porque todo se hace, tú sometes un proyecto en el Congreso y tienes que contar con el apoyo de la mayoría o de una gran cantidad de colegas, igual pasa en el Consejo Municipal. Ahí hay una especie de Congreso pero en lo municipal y cuando tú tomas la iniciativa de depositar un proyecto debe ser aprobado por la mayoría. Yo espero tener, contar, por eso estamos haciendo un trabajo. Yo soy candidato pero hay muchos candidatos que tienen condiciones y yo creo que vamos a llevar a ser mayoría en ese Consejo Municipal. ¿Qué cantidad de regidores tiene el Consejo Municipal? El Consejo Municipal aquí en el Distrito Nacional tiene 36 regidores. En el Distrito Nacional, para la circuncisión número dos son 10 regidores, por lo tanto nosotros vamos corriendo como partido por 10 plazas de las cuales yo espero nosotros sacar seis, que eso es mayoría. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo arduo que lo hemos venido haciendo y lo estamos haciendo. Bueno, esta entrevista es súper interesante. Erasmo y Renzo ya ha llegado a su final. Fue una entrevista de mucho contenido político, municipalista y de apoyo, según veo la posición de Erasmo, a la candidatura de Domingo Contreras. ¿Tú crees que lo podamos invitar ya como regidor a él? Sería muy interesante. Yo tengo la plena seguridad de que ustedes me tendrán aquí ya como regidor, presentándole el plan definitivo ya listo para someterlo al Consejo Municipal. Con la ayuda de Dios y la fuerza del pueblo creo que lo voy a lograr, estoy convencido. Tengo el apoyo, como te dije, donde quiera que llego la gente me dice, tú eres una persona confiable. Gente que nunca me ha visto, que me ve por primera vez me dice, tú eres confiable, yo confío en ti, yo voy a votar por ti. Yo le digo muchas gracias, te lo agradezco. A veces yo no me doy cuenta que trato a la gente como la trato, porque lo mío es natural. Yo soy una persona que he luchado mucho por el ser humano día a día, estoy luchando. Para mí lo más importante es el ser humano, porque al final lo material se queda aquí. Entonces yo quiero hacerle un llamado, si me lo permite, a todos los electores de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, a que el 18 de este mes, próximo domingo, me den el voto de confianza para que juntos podamos transitar el camino de la victoria y el camino del progreso y el camino de la esperanza. Yo quiero aportar a mis comunidades, cuando digo mis comunidades, es porque son más de 30 comunidades las que conforman nuestra circunscripción número 2. Bien. Muchas gracias y con la fuerza del pueblo venceremos. Bueno, gracias Erasmo Fría. Ese ha sido el planteamiento y la voz de un candidato a regidor de esta circunscripción por la fuerza del pueblo. El pueblo decidirá, Erasmo, basta que tú hagas un trabajo, que tú sigas en un trabajo intenso, un trabajo digno, para que la ciudadanía sepa tomártelo en cuenta. Esta ha sido la entrevista con Erasmo Fría. Hacemos pausa y nos veremos en breves segundos.